Uno de los protocolos más relevantes actualmente en ambientes de internet que nos va a permitir construir aplicaciones distribuidas siguiendo esquemas basados en P2P es el protocolo CORD y a continuación vamos a hablar un poco acerca de este protocolo Este protocolo CORD es particularmente interesante porque él nos va a permitir tener un conjunto de nodos el nodo 1, el nodo 8, el nodo 14, el nodo 32, el nodo 38, el nodo 48, el nodo 51, el nodo 56 Si hacemos la cuenta, pues nosotros estamos contando con alrededor de 10 nodos donde cada nodo puede ir numerado desde 0 hasta 63 Para nosotros poder representar ese número hasta 63 vamos a tener entonces 6 bits necesarios para identificar cada uno de estos nodos el 63 se construye a partir de la suma de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, más 2 a la 5 y eso nos da 63 Entonces tenemos 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits Entonces, por ejemplo, si queremos representar el 56 el 56 sería este bit a 1 o sea, el bit más significativo a 1 Esto es 32 32 más 16 me da 48 Entonces este bit también iría a 1 Esto es 8 32 más 16 es 48 y 8 es 56 Entonces aquí observamos y el resto en 0 Si lo leemos de la forma convencional ese 56 entonces lo representaríamos como 1, 1, 1, 0, 0, 0 Eso sería mi 56 Muy bien Una cosa importante ahora es que cada nodo puede contener o puede estar asociado a un conjunto de llaves o a una llave En este caso particular este sistema peer-to-peer que tiene 10 nodos apenas almacena 5 llaves La K10 La K24 La K30 La K38 Y la K54 Esas llaves también se representan con 6 bits Así como los nodos se representan con 6 bits las llaves también se representan con 6 bits Luego el espacio o el número de bits que se utiliza en este ejemplo es apenas de 6 6 bits para representar el identificador de un nodo o el identificador de una llave Muy bien Otro punto importante es que las llaves están asociadas a un nodo Entonces recordemos que por ejemplo la llave 30 está con el nodo 32 la llave 24 con el nodo 32 pero si por ejemplo nosotros quisiéramos meter la llave la llave 20 la pregunta es ¿con quién se iría? Pues la llave 20 se iría con el nodo 21 Sí, porque este está por debajo o sea la llave 20 está por debajo de 21 Si nos llega la llave 21 también estaría en el nodo 21 Muy bien Perdón, perdón, perdón aquí tengo un problema con la tecnología Muy bien La pregunta que ahora hacemos es ¿cómo vamos a lograr ¿cómo vamos a lograr que encontrar una llave a partir de un nodo? Imaginémonos que el nodo 8 está solicitando la llave 54 Entonces el nodo 8 sabe de la existencia del nodo 14 porque él lo que hace es o él sabe quién es su sucesor El nodo 14 le pregunta el nodo 21 el nodo 32 Ellos saben que 54 es mayor que sus números 54 es mayor que 32 21 y 14 Luego ellos no lo contienen El 38 el 42 48 51 él sabe que tampoco lo contiene porque 54 es mayor que 51 pero el nodo 56 sí contiene a 54 Entonces después de que se ha preguntado 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 veces En la octava interacción se le puede informar al nodo 8 que quien posee la llave 54 es el nodo 56 Esto es una búsqueda secuencial de la información Muy bien Corremos acá Esa búsqueda secuencial es bastante inconveniente Entonces lo que se propone en el esquema COORT o en el protocolo COORT es que cada nodo tenga una tabla cuyo número de entradas está dado por el número de bits que se representa al identificador de un nodo o de una llave Entonces esta tabla que se conoce como finger table va a tener 6 entradas recordemos que lo que dijimos al comienzo es que estamos trabajando en un espacio de 0 a 63 correcto estamos trabajando en un espacio de 0 a 63 y que para representar 63 hasta 63 vamos a necesitar 6 bits correcto entonces la tabla finger table va a tener 1 2 3 4 5 y 6 nodos 6 posiciones ahora la pregunta es cómo se almacenan esas posiciones perdón lo que se va a hacer es sumar se va a tomar el nodo el identificador del nodo y se va a sumar por la potencia de 2 entonces en la primera posición iría 2 a la 0 que es 1 entonces 8 más 1 es 9 ¿qué nodo puede contener al a 9? pues sería el 14 o sea entonces aquí en esta entrada sería 14 mi sucesor si ahora nosotros tenemos el segundo el segundo estamos hablando de que es 2 a la 1 entonces 8 que es el identificador del nodo más 2 esto me da 10 ahora ¿cuál es el nodo cuya identificación es menor que 10? el 14 muy bien luego tenemos 2 a la 2 que es la tercera entrada de la tabla 2 a la 2 y entonces tenemos que 8 más 4 es 12 y 12 sigue siendo menor que 14 eso que implica que la tercera entrada sigue siendo el nodo 14 aquí es cuando la cosa se pone interesante ahora ya tenemos 2 a la 3 2 a la 3 es 8 si tenemos 8 entonces ahora 8 más 8 me da 16 la pregunta es ¿cuál nodo me va a a qué voy a apuntar si encuentro que el valor que tengo aquí es 16? pues el siguiente nodo es 21 21 es menor que 16 entonces 21 es mayor que 16 y en la cuarta entrada voy a tener a n21 muy bien este es el siguiente ítem que es 2 a la 4 si estamos en la quinta entrada de la tabla la quinta entrada es 2 a la 4 recordemos que la primera entrada es 2 a la 0 esto me da 16 esto me quiere decir que es 8 más 16 esto me da 24 y 24 ¿a cuál es menor? ya no es menor que 21 es 32 y por eso en la cuarta entrada en la quinta entrada tenemos que el nodo es el 32 ¿correcto? ahora tenemos la sexta entrada la sexta entrada entonces es 2 a la 5 esto me da 32 entonces es 8 más 32 y esto me da entonces 40 luego ¿cuál es el nodo que puede contener a 40? 38 no lo contiene luego la entrada en la sexta posición de la tabla es 42 ¿correcto? muy bien ahora imaginémonos que queremos buscar nuevamente por la llave número 54 ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar en nuestra tabla cuál es el nodo que se aproxima más al 54 por debajo entonces si observamos aquí el 42 se aproxima más por debajo con el 54 ¿está bien? entonces por eso lo que tenemos aquí en esta parte de acá es que yo no voy a preguntarle al 14 al 21 al 32 al 38 porque yo ya sé que los nodos a los cuales puedo apuntar es el 42 y entonces salto directamente al 42 ahora lo que hay que mirar es cuál es la tabla o el finger table del nodo 42 para que el próximo nodo al que él debe apuntar sea el 51 eso lo podemos hacer pues rápidamente imaginémonos que tenemos 42 la primera entrada sería 1 eso me da 43 sabemos que 43 es menor que 48 entonces en la entrada 0 vamos a tener el nodo 48 42 más 2 más 2 es igual a 44 entonces eso lo que me está diciendo es que mi posición 1 dentro de la tabla o la posición 2 más bien es 44 44 es menor que 48 entonces el nodo que me sigue apuntando en mi entrada 2 es 48 42 más 2 a la 2 a la 2 es 4 me da 46 y observemos que sigue siendo 48 es decir que en la tercera posición sigue siendo 48 ahora 42 más 8 esto me da 50 correcto entonces estamos hablando de que en la tercera posición o en la cuarta posición de la tabla mi nodo sería el 51 ya no va a ser el 48 sino que va a ser el 51 porque el 48 está por debajo de 50 entonces el siguiente nodo es 51 recordemos que estamos buscando el 54 entonces pasemos rápidamente a mirar 42 más 16 42 42 más 16 eso me da 58 entonces 58 debería ser N1 el 56 ya no cabe pero observemos que este 58 es ya mayor que 54 entonces él ya no va a consultar al nodo que esté pues por encima pues ya no va a poder contactar al nodo 58 porque él está buscando el nodo que esté cuyo identificador esté más cerca por debajo al identificador de la llave entonces se va a ir es al 51 muy bien entonces ya estando en el 51 tendríamos que hacer nuevamente el ejercicio de mirar cuál es el finger table del nodo 51 y nos vamos a dar cuenta que es 56 el nodo que va a tener la llave 54 si observamos en esta iteración entonces nos damos cuenta que el nodo 8 o sea el nodo 8 va a encontrar al nodo 54 después de haber contactado 1, 2 y 3 nodos entonces es 3 saltos para encontrar a 54 si encuentro a 54 versus dimos aquí que eran 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 que es esta aquí está es N 56 entonces en este de acá estamos haciendo 8 saltos cuando tenemos un esquema o búsqueda secuencial versus 3 saltos que lo haríamos con el finger table luego este esquema de finger table es el que se utiliza en los ambientes de core para poder localizar nodos o localizar llaves asociadas a datos o elementos para poder tarea 檢 o es o